Más al sur, sobre todo en sitios situados al sur de cordilleras como Madrid, lucirá el sol, un sol espléndido, un sol maravilloso y aunque hagan el truco este para desacreditarme, pero no me mojen el traje, por favor. No es el mapa previsto, yo soy el primer sorprendido, pero en el mapa previsto lo que se veía era una borrasca, como antes les comentaba, ahora vemos el mapa previsto. Para estas próximas 24 horas pueden prepararse porque el día será soleado, por lo menos en la mitad sur de la península. Yo no sé qué coño estoy diciendo, pero un probador valió. Si bajo la lluvia me voy a cantar, bajo la lluvia hay amor.